Con el propósito de unir esfuerzos, las asociaciones de béisbol en Matagalpa, el Instituto de Deporte y la Juventud Sandrista realizaron el primer congreso. En este encuentro se valoraron los avances, pero también los retos y uno de ellos es la unificación. Hacieron un solo plan para trabajar en todas las áreas del deporte y el béisbol dando ese paso y esperamos que en el futuro haya congresos también del fútbol. Desde los pequeños promotores de deporte hasta los grandes y podernos organizar nosotros para promover los deportes en todos los municipios y las diferentes comunidades. En este encuentro participaron los dirigentes deportivos en la disciplina de béisbol, los delegados de deporte de las municipalidades, asociaciones de árbitros y anotadores, donde cada uno valora de positivo este tipo de actividades. A seguir articulando esfuerzos con los gobiernos municipales, con los consejos de deporte, con las alcaldías, con nuestro gobierno, que sabemos que el comandante Daniel siempre promueve y mandata una línea de fortalecer el deporte en cada de los municipios. De estos congresos venimos a conocer las políticas que llevan a desarrollo la municipalidad en los diferentes niveles de las categorías del deporte, principalmente en el béisbol. Este congreso fue dedicado a un impulsor del deporte, al compañero Alfredo Concepción Rizzo Calderón. Sus familiares se llenaron de emoción al recibir el reconocimiento. Él se ganó el corazón de mucha gente con su trabajo, con su disciplina, con su amor hacia el béisbol, sobre todo al partido, ¿verdad? Y para nosotros como familia, pues, de alguna manera alivia nuestro dolor. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.